Música Bienvenidos a este video de actualización de la Escuela Mediterránea de Bolsar. Bueno, al principio les he puesto una foto de cómo había quedado el ficus que habíamos desfoliado de esto hace aproximadamente unos 20 días, más o menos, pues el ficus ha brotado todo. Les voy a hacer un zoom para que lo puedan ver con más detalle. Y ahora lo que vamos a hacer es a seleccionar un poco las ramas que han brotado por sitios que no nos sirven, a pinzar alguna rama si realmente nos resulta interesante y a dejarlo tranquilo porque ya estamos en época de bastante temperatura y por lo tanto los árboles comienzan a dejar de crecer. Es decir, los árboles no crecen cuando hace mucho frío y tampoco crecen cuando hace mucho calor. Respecto a alguna pregunta que pueda surgir, en este tiempo en que el árbol ha comenzado a brotar, no lo hemos abonado en absoluto, simplemente lo hemos regado. Y como ustedes ven, el árbol ha respondido al trabajo que le hemos hecho brotando prácticamente por todos los sitios, incluso en lugares desde el tronco. Si ustedes lo miran, verán que ha sacado ramitas a partir del tronco. Esas ramas, obviamente, como no son ramas que forman parte de la estructura que nosotros queremos, las vamos a eliminar, simplemente con la mano, porque son ramas muy tiernas. Y, bueno, vamos a elegir ramas. Esta rama, por ejemplo, que sale de la punta, ha salido otra rama aquí que nos sirve mejor y esta rama se va hacia arriba, por lo tanto la vamos a quitar. Prácticamente no vamos a, digamos, en gonsai, es dejar crecer y cortar. Y cortamos cuando el árbol comienza a perder fuerza, es decir, cuando la rama, vemos que los entrenudos comienzan a hacerse más largos, ese es el momento de acortar a los sitios donde los entrenudos son más cortos, porque lo que nos interesa en gonsai es siempre tener entrenudos cortos, porque entonces las ramas que salen de esos entrenudos están más cerca una de la otra y no quedan espacios vacíos, por lo tanto el árbol se compacta mucho mejor. Aquí tenemos, por ejemplo, una rama que sale de la parte de abajo, de la rama, que no nos interesa, por lo tanto también la quitamos. Aquí tenemos una, dos, tres hojas. Podríamos pinzar aquí, pero lo vamos a dejar a que esta rama se estire un poco más. Donde sí vamos a pinzar es donde las ramas se han hecho muy largas, por ejemplo, en este caso, en el cual no habíamos cortado la punta de la rama, porque en esta zona nos interesaba que hiciera varias ramas más. Y como ustedes ven, el árbol ha sacado una, dos, tres, cuatro, cinco ramas nuevas, tras no haber quitado la punta. Es decir, cuando la rama pierde, comienza a perder fuerza, y si ustedes observan, tienen los entrenudos cada vez más largos, al perder fuerza lo que busca es hacer rotaciones por detrás. Entonces lo que vamos a hacer aquí sí es pinzar a la altura de la última rama. También podríamos haber vuelto a alambrar, en este caso, las ramas que nos pueden interesar. Lo que pasa es que, como estamos en época de mucha temperatura, es preferible pinzar, hacer que el árbol haga nuevas rotaciones. Es decir, estas ramas las pinzaremos a mediados de agosto, más o menos. Y una vez que se hagan las ramificaciones, entonces sí podremos alambrar otra vez. Esta, por ejemplo, es una rama que ha crecido bastante, y la vamos a pinzar. Aquí hay una rama que sale cruzando otras ramas, también la vamos a pinzar. La rama que sale de la base de otras ramas, también las quitamos. Y no nos hacemos demasiado problema. Por ejemplo, en este caso, hay una ramita que sale hacia arriba. Tienen una, dos, tres, cuatro, cinco hojas. Podemos acortarla a la primera hoja, como para que la rama comience a tomar fuerza, porque es una rama que sale totalmente recta. Y así vamos revisando todo el árbol y vamos seleccionando la rama que nos puede interesar. Aquí hay dos ramas que salen hacia arriba. Siempre, en el caso de los ficus, como necesitamos bastante volumen de copa, es interesante el hecho de dejar ramas que salgan hacia arriba. Pero cuando salen dos del mismo punto, entonces nos conviene directamente eliminar una. No sé nada. Y así vamos aclarando un poco. Bueno, aquí hay una que sale directamente hacia abajo. Esta es lo que nos interesa. Así es como logramos una mayor ramificación. En este caso no es conveniente. Es decir, este árbol lo vamos, lo vamos a alambrar, lo vamos, perdón, a abonar, cuando pase un poco la alta temperatura. Calculen que en este momento, aquí en donde yo vivo, estamos teniendo una temperatura de unos 30 y 31, 32 grados. Y un porcentaje de humedad muy elevada. Incluso cuando hay porcentajes de humedad demasiado elevados, los árboles tampoco absorben demasiada agua porque tienen mucha humedad a su disposición en el ambiente. absorben agua a través de las hojas. No se secan y si nosotros les pusiéramos abono, podríamos llegar a quemar. Entonces, con lo que tienen en la tierra, pues harán lo que tengan que hacer y una vez que la temperatura comienza a bajar, que será una pequeña, una pequeña primavera, tanto en la primavera y en el otoño cuando bajan las temperaturas, se produce un pequeño crecimiento de agua. Aquí tenemos el mismo caso, la rama ha crecido bastante, ha sacado dos ramas laterales y una hacia arriba. Lo que haremos será acortar a una de las ramas laterales. Esto es muy simple, es decir, muchas veces, especialmente en el principiante, en el rosadista que comienza a trabajar, se cree que, bueno, el árbol creció, lo corto. A alguien se le cayó el árbol de arriba. Y realmente no es así, es decir, lo corto anterior al nuevo crecimiento. Siempre tenemos que dejar una parte del crecimiento, porque todo árbol que no crece, se muere. El árbol necesita crecer, siempre. Y como ustedes ya lo han visto, pues bueno, la soja, el árbol tiene mejor forma de la que tenía. Y aunque no vamos a pinizarlo así, tipo peluquería, sino que solamente vamos a cortar algunas ramas. Esto, un cortado. Digamos, el resto de las ramas las iremos pinzando a medida en que vaya creciendo. Así que bueno, este es un video cortito, simplemente una actualización. Seguiremos haciendo videos de este fico, de acuerdo a la evolución que vaya teniendo. Y los invito a que, bueno, como de aquí en más, la idea es ir colgando videos de diferentes árboles. Ah, quería explicarles un poco por qué el tema de la escuela mediterránea, mediterránea de bonsai. Es decir, cuando comenzamos a hacer bonsai, siempre nos interesan especies que nos gustan. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo quisiera tener una salea, obviamente sí la podría tener. Pero, cuando cada uno de ustedes comienza a hacer bonsai, siempre fíjense en qué es lo que crece en la zona en la que ustedes viven. Aquí, el agua es calcárea. Es decir, que si no tenemos osmosis o no tenemos filtros para eliminar buena parte de la cal, todo lo que sea planta acidófilo, todo lo que sea árbol acidófilo, como puede ser un rhododendron, una salea, un jazmín, no funcionan bien. ¿Por qué? Porque al tener el mercedac, cale el agua, las plantas comienzan a no ser capaces de absorber el hierro. Al no ser capaces de absorber el hierro, se produce lo que se llama clorosis. La planta se va debilitando, hace las nervaduras verdes y el reto de la aguja amarilla, y llega a un punto en que la planta muere. Obviamente, cuando avanzamos y tenemos mayores medios, entonces sí que podemos optar a plantas que necesitan un cultivo un poco más complicado. Pero lo mejor es, cuando empezamos, incluso cuando no empezamos, lo que va a funcionar siempre mucho más en nuestra zona, son aquellas plantas que viven naturalmente en la zona en que nosotros vivimos. Entonces, por aquí, nosotros en clima mediterráneo, los ficus viven muy bien, los olivos, hay infinidad de plantas. Ahora, si yo pretendo tener un pino parriflora, es decir, un pino blanco japonés, que normalmente crecen a una determinada altitud, o un pino rojo, o un pino alepensis, que crecen a una determinada altitud, obviamente que más tarde o más temprano voy a tener problemas, porque aquí estamos al lado del mar, con humedades de ambiente muy elevadas, con inviernos no muy rigurosos y con veranos bastante cálidos. Por eso siempre lo mejor es mirar qué es lo que crece a nuestro alrededor y intentar hacer bonsai con aquello. Si tiene la hoja relativamente pequeña, si tiene buen tronco, que esa es otra de las cosas que algún día también vamos a hablar, no sé si ahora, pero la mayoría de las veces los principiantes compraban un arbolito con un tronquito así, en una maceta de bonsai, y decían, bueno, ya va a crecer, ya se va a hacer un árbol. No. Si ustedes quieren un tronco grueso, pues tienen que tener, del comienzo, al momento de comenzar a hacer los bonsai, tienen que tener ya un tronco grueso. O sea, los troncos en la maceta crecen muy, muy, muy lentamente o no crecen. Por eso normalmente los árboles en producción se hacen en tierra. Es decir, el tronco se hace en la tierra y una vez que tiene el grosor que uno quiere, entonces se trasplanta a una maceta para poder hacer las ramas. Es decir, en el campo no se pueden hacer ramas y en la maceta no se puede hacer tronco. Por eso es una creencia bastante equivocada el hecho de decir, compro un bonsai chiquito y ya lo criaré y lo haré grande. Es algo que lo ponga en tierra, o que lo ponga en un macetón enorme, ese árbol va a mantener el mismo tronco que tenía prácticamente cuando lo compramos. Eso es un pequeño detalle que, bueno, yo cuando comencé en el bonsai hace 30 años tampoco lo sabía. Es decir, pensábamos que si criábamos un árbol de semilla, obviamente que era el colmo del purismo. Bueno, en realidad no es así, depende de lo que queramos obtener. Si queremos un árbol de tronco grueso, pues hagamos un tronco grueso y después montemos arriba el bonsai. Bueno, no les doy más chachara, haremos otra actualización de este ficus a finales del mes de agosto para que ustedes vean los pinzados de las ramas subsiguientes y vean cómo va densificando. Y en el próximo vídeo, que será de aquí a 10 días aproximadamente, vamos a trabajar un ficus que, bueno, que lo hemos, que lo he conseguido por casualidad. Es decir, bueno, ya que estoy, se los voy a presentar. Vamos a quitar esto por aquí. A ver si podemos traerlo porque es bastante gordo. ¿Quieres un ficus, o? No un ficus, es un olivo. Bueno, este señorito, que también nos ha dado mucho trabajo y aquí tiene hierbas. Vamos a quitarlo. A ver si lo alejo un poco más y se ve mejor. Vamos a ver. Vamos a hacer un poquito la cámara. Bueno, no se ve del todo, pero por lo menos ve en el tronco, ¿no? Este, este olivo, lo había dicho ficus antes y no es ficus, es un olivo. Este olivo lo encontré yo al costado de un campo de fútbol, del pueblo donde yo vivía, que había, estaban trabajando en una máquina de estas retroexcavadoras y sin querer lo habían arrancado. Estaba, estaba tirado en el suelo, tenía como dos metros y algo de altura. A mí me dio pena porque no se podía, no se podía replantar porque tenía todas las raíces destrozadas. Entonces lo que hice fue plantarlo en una maceta, bueno, si vive, vive. Y bueno, demoró en brotar porque estaba muy tocado, pero vivió. Bueno, el problema que tenía este olivo es que eran los troncos totalmente rectos. Ya después, cuando hagamos el trabajo sobre este árbol, le voy a mostrar cómo era en su inicio. Y los troncos totalmente rectos, yo corté uno aquí y el otro aquí para, digamos, que hubiera la diferencia de altura entre uno y otro, pero obviamente que no hay conicidad. O sea, no hay conicidad y había un corte enorme. Y los olivos tienen la particularidad de que no cierran los cortes. O tienen mucha dificultad para cerrar los cortes. Por eso vemos en la naturaleza tantos olivos con madera muerta, ¿no? Hacen tipo la madera muerta de un yumiperus y además la madera es muy dura. Por eso lo que, bueno, la única opción era intentar quitar madera y comenzar a darle un poco de conicidad. Eso, obviamente, es una madera dura como la del olivo, llevó mucho tiempo, porque la madera no se pudre, es durísima. Y bueno, todavía falta, todavía falta trabajo de madera. Este año lo hicimos un poco más y el año que viene haremos más. Pero bueno, ya ahora hemos aprovechado para formar algunas ramas. Hemos dejado crecer lo que aquí le llaman bullizos, ¿no? Para que la vena viva en la zona donde hemos trabajado la madera se refuerce. Ya después los quitaremos y vamos a limpiar y a elegir las nuevas ramas que vamos ganando. Una tendencia que normalmente hay en el bonsaiista es a querer doblar ramas muy viejas. Eso en un pino es posible, en un yumiperus también, especialmente si son llamadores. Pero en un olivo no tiene ningún sentido roblar ramas excesivamente gordas, porque lo que conseguimos es una forma de arco, como si fuera así, un arco de los indios, ¿no? Para tirar flex. Y la rama no tiene movimiento. Por lo tanto, siempre es preferible cortar y trabajar sobre ramas. Pero bueno, eso ya lo haremos en el próximo video, que además también les pondré un poco la historia de este dibujo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Y si quieren suscribirse al canal o poner me gusta, yo agradecerlo. Muy amables y hasta luego. Gracias por ver el video.